Los números representan infinidad de cosas y poseen importantes significados. Incluso muchas personas basan su vida en los números. Pero los números también sirven para separar lo común de lo extraordinario. El 7 es uno de esos números, porque existen 7 maravillas en el mundo, 7 días en el calendario, pero también son 7 las vidas de un gato. Y al igual que hay 7 enanitos, nos encontramos a los famosos 7 magníficos. Un poco más allá están los 7 colores del arco iris, que puedes disfrutar mientras escuchas las 7 notas musicales. Hasta ahora en BMW el 7 servía para denominar al modelo más grande y lujoso de la gama, el Serie 7. Pero ese número ha entrado ahora en una nueva dimensión, aunque eso sí con el mismo significado en cuanto a espacio, lujo y confort. Porque BMW acaba de lanzar un coche de 7 plazas, el nuevo Grand Tourer. El Serie 2 Active Tourer entró en la historia de BMW por ser el primer tracción delantera del fabricante alemán. Rompió los esquemas de muchos, pero la marca Bávara, en lugar de alejarse de este concepto, lo ha reforzado al incluir dos plazas más y convertirlo así en un coche único en el segmento premium. Son numerosos los huecos que hay para guardar cosas. Es amplio para los que van delante y para los que van detrás. Bueno, los pasajeros de la última fila mejor que sean niños o personas que no midan más de 1,70 m, porque si no en un viaje largo igual tienes que parar más a menudo para que estiren las piernas. Ahora bien, si no viajas con tanta gente a bordo y necesitas espacio para el equipaje, puedes abatir los asientos con un sencillo movimiento. Y listo. A por otra preocupación. Aunque eso sí, en este coche el espacio nunca ha sido una preocupación, porque si todavía necesitas más hueco para bártulos de todo tipo, puedes abatir los asientos de la fila central. Aunque recorrer kilómetros es lo mejor que puedes hacer con el nuevo Grand Tourer. Como buen BMW, la carretera, de cualquier tipo, es su terreno favorito, sobre todo si te gusta conducir. Los ruidos en el interior apenas existen más allá del que generan las voces de todos sus ocupantes. ¿Y qué pasa si quieres ir al pueblo a ver a la tía Mariflor? Pues a ver, tómate las cosas con calma. La suspensión normal ya es firme. Pero si quieres sujetar mejor los movimientos de la carrocería, pon el modo Sport. Y así arrancarás una sonrisa a los niños o a los amigos que te acompañen. Mientras tú, que vas al volante, irás disfrutando del significado de la palabra Premium, según BMW. Porque Premium quiere decir calidad de materiales, claridad en las pantallas que tienes que leer y acceso a múltiples sistemas que otros coches no tienen. Cosas por las que, por supuesto, hay que pagar. Además de la suspensión de dureza variable, al activar el modo Sport cambia el tacto de la dirección, la velocidad a la que cambian las marchas, si como en nuestro caso llevas un cambio automático, y también la respuesta del motor es más viva. A esa viveza hay que añadir el buen comportamiento del chasis para que todo sea redondo. Aún así, las carreteras con muchas curvas no son su mejor terreno, ya que al ser más grande que la Active Tourer, crecen las inercias. Con el tiempo llegará una nueva versión que incorporará tracción integral, y sin duda su comportamiento mejorará en este tipo de situaciones. El abanico de motores entre los que elegir es amplio, tanto en diésel como en gasolina. Pero es importante saber que cuanto más grande, más gente y más equipaje metas en un coche, más hay que tender a potencias altas para poder adelantar con cierta alegría. A modo de conclusión, el tacto general del Grand Tourer es el mismo que el de cualquier otro BMW, aunque sí que notas que no son las ruedas traseras las que empujan el coche, sino que son las delanteras las que tiran de él. Ahora bien, lo mejor de todo es que si viajas con más de cinco personas a bordo, no vas a tener que hacer el juego de las sillas musicales para encontrar tu asiento. ¡Gracias!